El jueves ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia y saber cuándo sería el momento más difícil y cuándo empieza a ceder para, a partir de esa decisión de los especialistas, empezar a levantar poco a poco la cuarentena, siempre escuchando y respetando. El propósito y la recomendación de los especialistas, nos vamos a ajustar a eso, lo que nos importa es salvar vidas. Estamos dedicados básicamente a que podamos salir bien, lo mejor posible de esta epidemia.